Con mucha expectativa se encuentra la población de Barichara ante la puesta en funcionamiento de los vuelos comerciales en el aeropuerto Los Pozos de San Gil, servicio que ayudará a fortalecer el turismo en este municipio. Para Barichara obviamente estamos muy contentos, muy orgullosos de poder contarle a toda la comunidad que esto se inició, que esto da un espacio nuevo de trabajo en este tema de facilitar la llegada de los turistas a la región para la provincia cuarentena y obviamente para Barichara es una excelente noticia porque esperamos que en los próximos meses, próximos años, ya esto sea un tema de permanentes vuelos todos los días y eso pues obviamente va a dar también una mayor incidencia en fortalecer toda la infraestructura turística del municipio de Barichara como de toda la provincia cuarentena. El mandatario igualmente dio a conocer que a través del gremio hotelero se viene promocionando con los turistas este nuevo servicio de vuelos charter. Bueno, Barichara en este momento comparte también esa noticia de estar entre los 30 pueblos reconocidos por la Organización Mundial del Turismo como pueblos recomendados por la OMT para visitar a nivel mundial y para nosotros pues tener este aeropuerto pues obviamente se fortalece mucho más esa oportunidad que tiene el municipio y nos hemos ido consolidando, nos hemos ido incrustando en el corazón de todos los colombianos del mundo entero prácticamente, pero el nombre de Barichara ya es conocido, el nombre de Barichara ya abre muchas puertas y para nosotros pues es un orgullo como Baricharas poder tener también este servicio de este aeropuerto y la esperanza también de ese despegue también a nivel económico para todos los que trabajan este tema del turismo en nuestro municipio. Este municipio cuenta con uno de los dos puestos físicos de venta de etiquetes aéreos autorizados por la Aerolínea Pacífica de Aviación en el local Barichara Travel.